La faceta de un infante como consumidor, si así se le puede llamar, define la manera de obtener un público objetivo que perdurará en el tiempo, generando identidad con la publicidad de un producto específico. Por eso mismo, la aparición cada vez más reiterativa de ropa, videos, comidas, ofertas bancarias y demás en campañas publicitarias, tienen como objetivo a los niños, ya que constituyen la fuente principal de permanencia. Es por esto que se le llama consumo infantil. Los padres deben proteger a sus hijos del consumo actual, ya que estos no comprenden la persuasión ni el valor del dinero. Por tanto, deben ir en búsqueda de los valores adecuados, como la seguridad y confianza que conlleven a su felicidad. Y no en búsqueda de los valores agregados impuestos por los medios de comunicación, como lo es el consumismo, que difieren en el desarrollo evolutivo de los niños. En el siguiente esquema presentaremos el cóctel perfecto del marketing infantil, mezclando aspiraciones aceptadas socialmente con atractores del mundo infantil y las necesidades del desarrollo evolutivo de los niños. Entre los roles aspiracionales encontramos Estos roles aspiracionales se enriquecen con un conjunto de grandes atractivos en el mundo infantil, para hacerlas más eficaces, como las emociones, la competitividad, la magia y la fantasía y la transgresión. Las estrategias en marketing se deberían comprometer más con las necesidades del desarrollo evolutivo de los niños, como enforgar sus capacidades, como lo son la autonomía personal, el conocimiento del entorno, el conocimiento de los límites propios, el pensamiento lógico, la construcción de la identidad y el autoestima. Obtener la atención del niño destinatario supone hacer referencia a una serie de cuestiones y su principal característica es ser un sujeto en formación. Junto a esta manera de ser, el pequeño destinatario se tiene en cuenta dentro del proceso de comunicación publicitaria, su acceso al mensaje y más en concreto, como es su consumo televisivo. El niño es el sujeto que menos tiempo dedica a prestar atención a esto. Semanalmente su gran aumento es el sábado por la mañana y anualmente los periodos de vacaciones y la Navidad. Por cultura popular se crean algunos productos para niños y niñas, debido a que ellos usualmente reciben información por parte de sus familias para luego replicarla o imitarla, ya sea roles familiares o sociales que observan en el diario de hoy. Las niñas reciben juguetes como muñecas, que están usualmente relacionadas a actividades hogareñas y de embellecimiento, y en el caso de los niños, actividades como acción, automóviles, armas o deportes. En cuestión de colores, se prefieren colores pasteles para productos de niñas y colores fuertes para niños, sin embargo se cuida el uso de los colores, debido a que se asocian con cambios temperamentales, donde el robo genera dinamismo o incita movimientos, el azul ayuda a la relajación, el amarillo mejora la concentración y promueve la inteligencia, y el naranja fomenta la actividad a la vez de provocar alegría. Dependiendo de la edad del niño, las cualidades de las estrategias mercadológicas varían, de 0 a 3 años. En esta etapa, el niño es meramente sensitivo y es una etapa en la cual comienza a diferenciar entre el yo y el objeto. Además comienza a hacer uso de la memoria, la imitación y el pensamiento. Es por eso que en el ámbito mercadológico principalmente, se hace una publicidad enfocada en los padres por el hecho mismo de que el niño no toma decisiones concretas frente a un producto. De 4 a 7 años En esta etapa, el niño tiende a darles vida a objetos inanimados y es meramente egocentrista. Además puede notarse el incremento en la curiosidad sobre las cosas. Es por ello que es recomendable que en estas edades se diseñen productos que se acomoden a las características del niño. De 7 a 10 años En esta etapa, el niño tiene la capacidad de relacionar y por lo tanto puede hacer comparaciones y comienza a usar más la lógica. Además se hace más común el intercambio con otros niños y por medio de ellos se comienzan a establecer tendencias y gustos similares. De 10 a 15 años Al entrar en la preadolescencia, el chico comienza a verse más influenciado por la cultura popular y está en una búsqueda de identidad. Por ello las empresas generan una publicidad novedosa y actualizada en búsqueda de la aceptación de los preadolescentes los cuales comienzan a tomar decisiones más independientes. En cuanto a estrategias de difusión notamos la gran importancia de los medios de comunicación en los niños. Actualmente se manejan especialmente los canales infantiles como medio principal de difusión de productos para niños. Pero con la aboración del internet y el número creciente de niños que dan uso de él, se ha comenzado a hacer publicidad en las páginas que los niños visitan. Lugares Aunque la publicidad predilecta es a través de los medios, las vallas en ciertos lugares también toman parte en este tipo de mercadeo. Se busca principalmente llamar la atención a lugares visitados por familias como centros comerciales, parques, ferias, lugares turísticos, entre otros.